Lo último que vamos a poner en toda esta localidad, las obras de las escuelas que está haciendo el Ministerio de Educación, ustedes también vienen por acá y hay dos o tres obras abiertas, donde vayan, donde vayan hay una escuela trabajando, se hicieron, como te decía, la conectividad que es algo muy importante también, y como decía el mismo gobernador, ya también se está lanzando la obra de, no lo maneja el Ministerio, pero la primera parte del ferrocabril, la idea es ir cumpliendo, habrá cosas que no se llegaran a terminar, habrá cosas que no llegáramos a cumplir, a nivel de la provincia, por ejemplo, está en unos días más, sale la obra de la cárcel, ya sale la licitación, eso lo maneja el Ministerio de Seguridad, nosotros calculamos que en 15 días, hoy se abrían los sobres de lo que llamamos el Cabildo I, que es el refuerzo estructural de la parte histórica, en 15, 20 días más llamamos a licitación de la gran obra del Cabildo, que va a ser contar toda la historia de Jujuy, a través del Cabildo, la historia de Jujuy es riquísima, así que bueno, la verdad que un año estamos por lanzar también la licitación para terminar el hospital SNOPEC, eso es una tarea no menor, estamos por hacer también dentro de poco la parte de los quirófanos en el SNOPEC, perdón, en el Soria, eso también es una tarea importante, así que a lo largo de este año seguramente vamos a tener una gran cantidad de obras en toda la provincia, no solo en el norte. Bueno, Carlos, estamos en vivo para Radio Universidad, mi pregunta tiene que ver con lo que es las obras del hospital Oscar Oridas, ¿cómo avanzan?, ¿cuál es el estado de la obra? Bueno, no sé si escuchaste, yo casualmente una compañera tuya recién me estaba haciendo la misma pregunta, voy a reiterarla, el tema urgente que era reparar los daños del techo, ya estamos en mil metros cuadrados, que era más o menos lo que estaba dañado, ahora hay que hacer trabajo en el interior, y como yo decía recién, el tema de ahora los procesos de trabajo son mucho más lentos, ¿por qué? Porque no podés parar el hospital, entonces hay que ir recuperando alas, cubriendo esos sectores, desafectando otros sectores, hay que trabajar muy coordinadamente con los sectores, hay sectores que va a ser muy difícil de desafectar, y vamos a ir tapando y cerrando, la idea es que hasta fin de año, hasta antes de la próxima lluvia, los 3.900 metros cuadrados del techo estén ya terminados, y mientras tanto avanza a través del Ministerio de Salud, el proyecto del nuevo hospital, ya hicimos contacto con la gente de Nación, que tienen proyectos ya elaborados, a ver si los podemos adaptar, eso está avanzado, así que yo calculo que no más de dos meses, el Ministerio de Salud también va a llamar a la solicitación del nuevo hospital de localoría, el gran hospital nuevo que merece esa región. ¿Dónde estaría ubicado ese nuevo hospital? Entrando a Ledesma, a mano derecha hay una estación de servicio iria al frente, es una nueva organización que está por hacer la empresa Ledesma, y donde nos ha cedido dos hectáreas para hacer la nueva terminal, el hospital y también a futuro la nueva terminal que irá más adelante. Ministro, un día realmente importante con todo lo que ha significado esta inauguración, nuevamente de la capilla de Uquía, se había manifestado también de que todo esto ha sido un trabajo artesanal. Sí, la verdad que fue un trabajo tremendo, quienes estuvimos en el día a día vimos lo que se hizo, yo recién comentaba que hoy se ve la maravilla de la obra, pero el proceso ha sido riquísimo, ha sido riquísimo, hemos encontrado cosas increíbles, había grietas de más de un metro de profundidad, te entraba la mano, grietas que no las veías desde afuera, hubo que hacer mucha inteligencia, hubo que hacer ya unas trabas especiales de madera, una inyección, la empresa usó un inflador de esos viejos infladores de bicicleta para poder inyectar barro, por ejemplo, en algunos lugares donde no entraba ningún equipo, como no se podía utilizar ningún tipo de herramienta eléctrica ni componente eléctrico, tuvimos que usar la imaginación. Así que la verdad que yo lamento que no haya podido venir la gente de la empresa, Ricardo Miranda, porque le puso mucho corazón, mucho amor, mucha imaginación y bueno, acá está, es maravilloso el resultado. Sí, también se ha dejado habilitado un predio para artesanos, también se ha manifestado que todo este tipo de infraestructura también se va a habilitar en otros lugares también pintorescos de la provincia. Sí, yo comentaba que todos veíamos cuando veníamos a Uquía esos toldos, esos plásticos que estaban sobre la iglesia, que la verdad que arruinaba, arruinaba el entorno, quedaba feo. Hicimos este nuevo paseo de artesanos, yo decía en broma, en serio, tuvimos una discusión un día con mucha gente, decía, no, bueno, le digo, miren, yo le voy a apostar una docena, yo invito a que ustedes pueden decir qué precioso ha quedado, porque había que, eso tenía otro sentido, primero darle una condición más digna al artesano, un lugar muy bonito, un lugar agradable, con alumbrado público, de tal manera que cuando alguien pase de noche, vea la luz en la ruta y vea, che, ¿qué hay ahí? Ah, mira, y ya es un atractivo la misma luz, darle una condición digna, todos iguales, todos parejos, y sobre todo también liberar la plaza, que también es muy bonita, y eso mejoraba todo el entorno de la iglesia. Entonces ahora se ha constituido todo un paseo con el gran, con la joyita que es la iglesia al final, y eso también está muy contenta, si ustedes pueden hacer entrevista a la gente, los artesanos están muy contentos. También los centros de interpretación arqueológica, que ya se están construyendo en algunos lugares de la puna. Bueno, no hace mucho inauguramos el centro de interpretación de Balancas, que para que la gente sepa, hay una momia que es más antigua que la momia de Egipto, tiene 8.000, la dataron, y tiene 8.500 años de antigüedad. Así que, bueno, estamos apostando al turismo, estamos apostando a abrir nuevas fuentes de turística, para que el turismo es una gran, siempre se dice, la industria sin humo. Lamentablemente, como bien decía el ministro del turismo, esta pandemia nos ha golpeado duro, y la gente se ha resentido, toda esta zona vive básicamente del turismo. Pero mientras estamos, estamos haciendo todo este tipo de cosas, para que cuando vuelva, porque algún día va a terminar la pandemia, la gente ya tenga y pueda disfrutar de todo esto, que la verdad que es maravilloso. ¿Qué le dice a los jujeños, ya en cuanto a las obras, también la recuperación de las rutas, después de esta temporada tan intensa en lluvia que hemos tenido? Bueno, sí, ahora, esta es la época donde más se trabaja, durante la lluvia se hace mantenimiento, se trata de evitar la gravedad de la situación, muchas veces nos reclaman que el río este, o el río aquel, pero si ustedes supieran todas las cosas que se hacen en la época seca, para evitar que los daños sean mayores, fíjense que este año prácticamente no ha habido mayores inundaciones, como hubo otros años. La decisión política del señor gobernador en su momento de comprar equipos y maquinaria, en realidad tiene, no sé, creo que 50 equipos nuevos, hidráulica, algo así como 28, entonces todo eso permitió que se hicieran todas esas obras. Obviamente contra la neutraleza no se puede con todo, pero nosotros, la verdad, contentos, y bueno, la idea es que cuando terminemos nuestra gestión podamos decir, algo hicimos, y creo que hicimos. Gracias. Gracias.